¡Suscríbete! Si no puedes hacerlo al bifacate, yo hago que el vida acates, te hago un disacata, trajes Muy mal, mal actitud, con eso quieres un día llegar a Red Bull Yo no lo sueño y lo sueñas tú, demasiado exceso de calampur Tú no eres artista, no sabes qué es disfrutar la pista, por eso para las grandes no estás listas Porque deseas estar en competencias y yo en altos niveles de freestyle Eso dice, y que ganaje, a lo mejor para decirme eso tiene coraje Eso me dice su engranaje, que yo no soy un artista, pregúntaselo al cypher Al cypher, pero no, porque un artista puede ser alguien de calle que complace Haciendo textos en su casa, relatando frases, el artista no se hace por los temas que le nacen Ahora es el poeta, ahora sí tengo una meta Tú no me digas si eso comprende, que la gente solamente contigo se arrepiente No te arrepientes, alguien es sincero, pero tú no has sabido agradecer el balón de un tequero Cuando no tengo la inscripción y me la paga el parcero, aunque no haga temas lo hace menos rapero Ahora quiere decir que no tiene ego, y ustedes me copian ese juego A lo mejor que me lo hicieron caballero, tú no hables de eso, todos sabemos, mujer y ego ¿Cuál mujer y ego? Te metes ahora en un lío, quiere meterse en lo que le conviene, pero siente frío Ego yo no tengo, ya no tengo escalofrío, soy el destructor de ego y primero destruí el mío Tiempo Ok, increíble batalla y gritan todos, batallón Batallón, batallón, batallón Muy bien, con esa misma alegría familia, nos vamos con la decisión del jurado Todos en 3, 2, 1, se la llama el parcero Tata ¡La, la, 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 Gracias por ver el video.